La alcaldía de Buriticá declaró la calamidad pública en este municipio ante el riesgo que se presenten las minas en esta región. La gobernación de Antioquia puerta a puerta invitó a los lugareños a evacuar el lugar, pues con las fuertes lluvias de los últimos días, el peligro de un deslizamiento se hacía cada vez más inminente. La lluvia, el uso de explosivos y el hacinamiento fueron los elementos que llevaron a la alcaldía de Buriticá a declarar la calamidad pública, medida respaldada por la gobernación de Antioquia y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en la vereda Los Asientos y que llevó a pedirle a cerca de 4.000 personas que abandonaran sus ranchos construidos en su mayoría en madera y latas en una inestable montaña. Se están agotando todas las instancias, como lo ha sugerido entidades como la Defensoría del Pueblo, de orientar a las personas, de entregar unos volantes donde se ratifica la información de que esta es una zona de riesgo que ha sido detretada así, tanto por una declaratoria de calamidad pública como por unos detretos por parte de la misma gobernación de Antioquia. Y es que los organismos de socorro verificaron una vez más que estos ranchos construidos de forma rústica, sumado a la inestabilidad del terreno, no brindaban ninguna garantía para los que allí habitaban. Por esta razón, la orden de evacuación fue inminente, aunque dicha decisión no fue bien recibida por los mineros informales. Todos no estamos legalizados, porque es que el mismo gobierno no deja legalizar al pequeño minero. Llega alguien con plata de acá y le dan el permiso. Claro. Por eso, nosotros nos toca el bello, en russiano. Entonces, más bien, le daría mejor, ¿cómo legalizar cada minera? Por su parte, una comisión accidental de formalización minera de la Asamblea de Antioquia solicitó la presencia de representantes de derechos humanos en la evacuación de mineros en el municipio de Buriticá. Estamos solicitando que el Estado, en el ámbito nacional, departamental y municipal, además de proteger la vida de estas personas, mediante un desalojo, aporte verdaderas alternativas. Según la alcaldía de Buriticá, la minería informal en este municipio del occidente antioqueño ha incrementado los servicios de urgencias en un 90%, debido a los accidentes que sufren los mineros informales, quienes no cuentan con los elementos de protección necesarios para realizar esta práctica. Y es que la rentabilidad que representa la extracción de oro en Buriticá llevó a que cientos de campesinos de municipios cercanos llegaran hasta este lugar del occidente del departamento. Buriticá es una localidad del occidente antioqueño que tiene una población de 6.700 ciudadanos. Sin embargo, por ser un municipio rico en oro, son 4.500 personas las que en los últimos años, provenientes de Segovia, Remedios, Ituango, Santa Fe de Antioquia, entre otros municipios, llegaron a explotar el mineral. Y es que dicen estos campesinos que el oro es tan rentable que en uno de sus días malos les puede dejar una ganancia de 300 mil pesos, pero en días buenos la cifra varía entre 30 y 40 millones de pesos. Lo que busca la administración municipal es que esa sobrepoblación de mineros asentados en Buriticá regresen a sus municipios de origen, evitando que resulten heridos o mueran en una informal mina de oro.